Hola chicos, mi nombre es Pedro García y el curso es Geografía, semana número uno. Y el tema es concepto de geografía. Geografía deriva de dos voces griegas, geo y grafos. Geo significa tierra, tierra. Y grafos significa descripción, estudio, tratado. Entonces, geografía es el estudio de la tierra. Estudio de la tierra. Así es, fueron los griegos quienes dieron este concepto, este concepto de geografía. Entonces, la geografía de épocas antiguas ha tenido una gran importancia. Pero al transcurso del tiempo, es más que el simple estudio de la tierra. Así es. La geografía es una ciencia que parte como ciencia descriptiva. Describe la tierra, sus características. En la edad antigua, avanza muy lentamente. Y todos sabemos que durante la edad media, la edad del oscurantismo científico, se estanca la ciencia, como muchas ciencias. A partir de la edad moderna, la geografía, sin dejar de ser descriptiva, adquiere un carácter explicativo. Explica las causas de los hechos y fenómenos geográficos. Así es. La geografía científica surge como un saber institucional. Por ejemplo, encontramos las escuelas alemanas, francesas, inglesas. Y uno de los geógrafos que más destaca aquí, que lleva a la geografía a tener ese carácter científico, lo encontramos en el geógrafo alemán Alexander von Humboldt, quien contribuye de gran manera con la geografía. También encontramos a otros geógrafos de la escuela alemana. Por ejemplo, a Karl Ritter, Federico Raxel. Como también hubieron geógrafos franceses que aportaron a la geografía. Entonces, hacen de la geografía que sea una ciencia de interrelación entre el hombre y la naturaleza. A fin del siglo XIX, la geografía se ve influenciada por diversos campos. La matemática, la física, la filosofía. Que hay que precisar el campo de estudio. El campo de estudio de la geografía es el espacio geográfico. Así es. Es el espacio geográfico. A partir de la década de los 60, surgen diversas escuelas geográficas, como Nueva Geografía, Geografía de la Persección, Geografía Radical y la Geografía Humanista. Entonces, encontramos que la geografía va desarrollándose y se desarrolla aún más con los grandes descubrimientos científicos. Muy bien. Continuamos ahora con el espacio geográfico. También que forma parte de la semana número uno. El espacio geográfico está conformado por el estudio, el campo preciso de la geografía. ¿Y en qué consiste el espacio geográfico? Consiste en el conjunto de sistemas, objetos, acciones naturales, artificiales, que intervienen, que intervienen, sí. Es decir, es la relación entre el hombre y su medio. Es la naturaleza modificada por el hombre a través del trabajo para satisfacer las necesidades como la alimentación, el vestido, la vivienda, la salud, educación. Entonces, el hombre trabaja en ese espacio natural, trabaja sobre su medio, de lo que se deduce que el espacio geográfico es un producto social. El campo del estudio de la geografía es el espacio geográfico. Así es. Pero ¿qué es el espacio geográfico específicamente? El espacio geográfico está formado por un conjunto de sistemas. Tal como podemos ver aquí, el espacio geográfico se compone de la hidrósfera. Hidrósfera. Y junto a la hidrósfera también tenemos la litósfera. Litósfera. Y sobre esto, la sociósfera. Sociósfera. Y acompañando a la sociósfera, tenemos la biosfera. Biosfera. Y todo esto cubierto por la capa conocida como atmósfera. Así es. Entonces, el espacio geográfico es la interrelación entre el hombre y la naturaleza. Como hemos dicho, la sociósfera y la biosfera. La sociósfera, las sociedades que se establecen sobre el espacio. La biosfera, compuesta por animales y plantas. Por la flora y fauna. Entonces, el espacio geográfico está formado por un conjunto. Está formado por sistemas. Por objetos. Acciones naturales y artificiales. Que interactúan. Que interactúan. A través del tiempo. Entonces, el espacio geográfico es la naturaleza modificada por el hombre. La naturaleza que se ubica con el trabajo humano para satisfacer las necesidades. ¿Cómo cuáles? La alimentación. La vivienda. El vestido. La salud. La educación. Es decir, para lograr el bienestar social de la humanidad. De lo que se deduce que el espacio geográfico es un producto social. Bien.